Hola niños, hola niñas, bienvenidos a la primera sesión La primera sesión Bueno, vamos a ir contando, a ir explicando, así que comencemos. La sesión del día de hoy se llama La diversidad del territorio chileno, o el territorio nacional en este caso, y tiene el mismo nombre que tiene la unidad 1 del contenido de quinto básico, ¿ya? El objetivo de aprendizaje que vamos a tener hoy día es comprender la diversidad de paisajes del territorio nacional, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuáles son los elementos que tienen los paisajes para ser agrupados en zonas naturales, por ejemplo? ¿Ya? Comprender el porqué de tanta diversidad de paisajes, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que conforman un paisaje, por ejemplo? ¿Ya? Y también reflexionar respecto a este privilegio que tenemos nosotros los chilenos con nuestro territorio. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Chile es uno de los países que tiene la fama de ser el mejor para ser un destino de turismo aventural. Y eso está relacionado netamente porque tiene una gran variedad de paisajes y se pueden hacer muchos deportes extremos acá. Sin ir más lejos de una experiencia que no sea propia, si tú lo piensas, ¿ya? Y si has tenido la oportunidad, por ejemplo, la gente que vive en Santiago, perfectamente en el mismo día podría durante la mañana estar esquiando en la nieve y durante la tarde podría estar en la playa, ¿ya? A eso me refiero con que tenemos una diversidad de paisajes y que somos muy afortunados. La reflexión es un poco cuál es la postura que vamos a tomar frente a este entorno que tenemos. Y aquí voy, teniendo esta diversidad de paisajes tan maravillosa, nosotros debemos ser los principales cuidadores de este entorno y de estos ecosistemas. Nosotros debemos generar conciencia para que se promueva la protección y el cuidado a estos espacios. ¿Ya? Así que un poco el llamado es a hacer esta reflexión. También hacer la reflexión respecto a la gente que habita los diferentes paisajes de nuestro país. Por ejemplo, yo vivo en Santiago de Chile. Mi zona natural tiene un clima en el cual se destacan las cuatro estaciones del año. Es un clima templado, muy agradable para vivir. Es por eso que la mayor cantidad de la población de Chile se ubica en la zona central. Pero, por ejemplo, en la zona austral del país, en donde encontramos, por ejemplo, climas polares, igual vive gente, ya en menos cantidad, pero esas personas han tenido que adaptarse para vivir en estos lugares. Han tenido que enfrentar las dificultades. Y nosotros, no solamente hay gente que vive en la zona austral o en la parte más del sur de nuestro extenso país, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta a esas personas, la gente que vive, por ejemplo, en el otro extremo, en la zona norte, en donde las temperaturas, en donde se encuentra, por ejemplo, el desierto más árido del mundo, en donde las temperaturas son extremas también. Tenemos que valorar la forma en la cual estas personas se han adaptado para vivir en estos ambientes. Entonces, por ahí va el tema de meditar y reflexionar. De valorar lo que tenemos, los privilegios de vivir en un entorno natural tan rico y de valorar cómo las comunidades de nuestro país, los habitantes de nuestra república, se han ido adaptando a esta diversidad y amplitud de paisaje. ¿Qué me gustaría, si es posible? Sería muy bueno que tuvieras junto a ti un cuaderno, una hoja. Si tuvieras una hoja de blog también sería muy bueno. Si no, cualquier hoja está muy bien. Un lápiz para tomar apuntes y, porque vamos a hacer unas pequeñas actividades, me gustaría que me acompañaras. Y lápices de colores, ¿ya? Para cerrar la clase de hoy día. Vamos a hacer una actividad. ¿Ya? Comencemos, ¿te parece? Vamos. Primero, yo en esta introducción mencioné mucho la palabra diversidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos definir diversidad? Tú te lo habías preguntado antes. ¿Se te ocurre alguna forma de definir este concepto? Que es un concepto muy importante porque es clave para entender todo el contenido de esta primera unidad. Bueno, diversidad es muy sencillo de definir. Es el conjunto de cosas diferentes. Solo así. Muy fácil, ¿no? Es el conjunto de cosas diferentes, ¿ya? Que forman un todo. Y eso, claro, tiene mucho que ver cuando hablamos de los paisajes. Por lo que yo te estaba mencionando hace unos segundos atrás. Tenemos tantos paisajes de tantos tipos con tantos elementos diferentes, pero todas esas cosas diferentes, esta gama de climas, de relieves, que son conceptos que vamos a revisar ahora, forman un todo que es el territorio nacional. Así que, si ya entendiste el concepto, sigamos adelante. Para profundizar el concepto de diversidad, puse tres imágenes, ¿ya? La primera imagen que está en la parte superior de la pantalla, se refiere, o sea, perdón, es una fotografía de la zona norte de nuestro país, ¿ya? De la zona norte grande. La imagen que está al centro es de la isla de Chiloé, que está al sur. Y la imagen que está en la parte inferior de la pantalla es de la zona austral de nuestro país, ¿ya? Me gustaría que observes las tres imágenes y que encuentres similitudes entre ellas o que encuentres diferencias entre ellas. Si, cuando yo las observo, yo noto más diferencias entre las imágenes. Por ejemplo, la imagen que está arriba, si tú te fijas, es un paisaje más bien desértico, ¿ya? Con muy poca vegetación, ¿ya? Yo, de solo ver esta imagen, me imagino que debe hacer mucho calor. No sé qué pasará contigo ahí observando la imagen. La imagen que viene después es Chiloé. Y si tú te fijas, luego de las casas hay una gran cantidad de vegetación, ¿ya? Chiloé y la zona sur, por el clima que tiene, por las condiciones geográficas, hay muchos bosques, vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Hay mucha vegetación y eso lo podemos apreciar en las fotos. También vemos lo que yo te comentaba hace unos minutos atrás. Vemos cómo la sociedad se ha ido adaptando y vemos cómo construyen en palacitos en altura por sobre el agua. Chiloé no solo tiene, rodeando la isla, porque es una isla, no solamente tiene el mar, el pacífico rodeándolo, sino que dentro de la isla también tiene muchos lagos, ¿ya? Hay muchos recursos hídricos en este lugar. Luego, podemos ver la imagen de la zona austral, ¿ya? Con glaciares y las montañas nevadas. Cualquiera podría pensar que estas tres imágenes son de países diferentes, por ejemplo. Pero no, estas tres imágenes corresponden a un mismo país, a nuestro país, ¿ya? A Chile, y eso nos habla de la diversidad de paisajes, de lo diferente que hay un país, de lo diferente que es un paisaje de otro. A eso me refería. Eso intentaba decir, se me trabó la lengua, ¿ya? Entonces, podemos ver la diferencia de paisajes que hay en un mismo país. Así que, ¿ahora que ha quedado más claro? ¿Te parece si avanzamos? Entonces, ¿qué son las zonas naturales? Las zonas naturales son divisiones del territorio que han agrupado a los paisajes más similares, ¿ya? De acuerdo a sus características. ¿Cuáles son las grandes zonas naturales? Son cinco, ¿ya? Como las que vemos en el mapa. El mapa de Chile, que vemos ahí en la pantalla proyectado, está dividido por color. Cada color representa una zona natural, ¿ya? Partimos con el norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Entonces, estas divisiones se hacen de acuerdo a las características y elementos que tiene un paisaje. ¿Cuáles son estas características y elementos? ¿Me acompañas? Vamos a ver. Primero, el relieve. ¿Qué es el relieve? El relieve es la forma que tiene la superficie terrestre, ¿ya? ¿Cuáles son estas formas? Pueden ser montañas, colinas, valles, quebradas, ¿ya? Farellones costeros. Son todas las formas que podemos encontrar en la superficie. ¿Cuáles son las más importantes que existen en Chile? La cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y la planicia litoral. Esas son las cuatro formas o macroformas del relieve que se acentúan principalmente acá en Chile. Si tú te fijas, ahí hay un perfil topográfico en la imagen. En ese perfil se puede ver lo que yo te comentaba, las cuatro macroformas más importantes. Estas macroformas van variando. Lo vamos a ver, ¿ya? Luego, ¿qué otro elemento de un paisaje tenemos? El clima. El clima. ¿Qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas, ¿ya? El conjunto de condiciones atmosféricas que se estudian en un prolongado tiempo, ¿ya? De un lugar específico, ¿ya? Yo voy a un lugar específico, hago un estudio de un año o dos años, de todas las condiciones atmosféricas que se encuentren en ese espacio, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas? La humedad, el viento, la lluvia, las temperaturas, y yo saco un promedio. Ese promedio es el clima. Yo hago el estudio para saber cómo se va a comportar el clima en una zona en específico, ¿ya? Avancemos. La biodiversidad. Este es otro elemento de los paisajes. La biodiversidad, como podemos observar en la imagen, se refiere a todos los seres vivos que existen en una zona. Como, por ejemplo, vegetales, plantas, animales, flora y fauna, principalmente, ¿ya? Son todos los animales y plantas que viven en una zona en específico. Y que eso va de la mano con el clima y la geografía, ¿ya? Vamos a verlo también. Y luego las aguas superficiales. Es el último elemento que vamos a revisar como característico de un paisaje. Las aguas superficiales son todas las masas de agua que podemos encontrar sobre la superficie terrestre, ¿ya? Esta superficie puede ser continental, ¿ya? Y en la superficie continental podemos encontrar humedales, lagos, lagunas, ríos, bofedales, etcétera, ¿ya? Y también encontramos todas las masas de aguas que se ubican sobre el lecho marino, que pueden ser océanos y mares, ¿ya? Esas son las cuatro principales características. Ya, entonces, cada una de las zonas naturales se comporta de manera similar de acuerdo a esas cuatro características, ¿ya? Yo tengo que agrupar el territorio correspondiente de acuerdo a que si el relieve es similar, a si la temperatura es similar, etcétera. Ahora, detengámonos un poco. Me gustaría que hiciéramos el recuento y hicieras el ejercicio para ver si has entendido estos cuatro elementos. ¿Cómo vamos hasta acá, ya? Entonces, puedes copiar este cuadro. Este es un cuadro resumen para que puedas escribir una descripción con tus propias palabras, ¿ya? Puedes hacerlo con un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Puedes hacerlo con un ejemplo. Puedes tú escribir una definición de acuerdo a lo que has entendido. Y yo puse, en primer lugar, el clima. Hay tres espacios vacíos. Ahí, ¿qué es lo que debería ir? Debería ir biodiversidad, aguas superficiales y relieve. Entonces, para saber si ya lo has entendido, podrías copiar esto, tomar el apunte y ver cómo vas. Otro cuadro resumen que te puede servir para saber si has entendido el contenido hasta ahora es este, mira. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que anotar los cuatro elementos del paisaje y escribir cómo lucen, de acuerdo a lo que tú observas en el lugar en el que vives, cómo lucen. Por ejemplo, yo, que vivo en Santiago de Chile, si yo pongo relieve, yo voy a poner que cuando miro por mi ventana veo la cordillera de los Andes. O cuando, si pongo clima, voy a poner que se marcan las cuatro estaciones y que el invierno es lluvioso y el verano hace mucho calor. Ya, aquí, idealmente, necesito que escribas qué es lo que observas de acuerdo a estos cuatro elementos. ¿Te parece? Cuando lo hayas hecho, vas a poder captar que finalmente vamos entendiendo y vas avanzando junto conmigo. Ya, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar sobre los límites de cada una de las zonas y vamos a hablar sobre las características más específicas de cada una de las zonas. Ya, ahora necesito que te pongas más cómodo aún porque es harto el contenido, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible para que tú puedas entender. Entonces, tenemos las siguientes, es bueno, el mapa está marcado por colores. Cada zona tiene su límite, por lo general son límites naturales, como ríos, por ejemplo, o en el caso del norte del país, es el límite que tenemos con Perú. Pero, por lo general, los demás son ríos o límites naturales. Lo que sí necesito que tengas súper, súper claro es que los límites no son absolutos. Ya, no hay límites exactos entre una zona y otra. Y esto se debe principalmente a que, por ejemplo, te lo voy a explicar así mejor. Cuando termina la zona del norte grande, que es la zona que está con amarillo en el mapa, y comienza la zona del norte chico, que es la que está con naranjo, el límite es el río Copiapó. Pero, ¿te imaginas que estás traspasando el río Copiapó, ese límite, y el clima cambia radicalmente, o la vegetación cambia totalmente, o el relieve cambia de inmediato traspasando el límite del río? Pero, probablemente, eso no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos cambios se dan de a poco, se dan de forma gradual. Por lo tanto, estos son límites aproximados, no son límites exactos, ¿ok? Entonces, los límites serían, el límite de la zona norte grande es el límite con Perú, y cuando termina la zona norte grande, que es la que está en amarillo, es el río Copiapó. Luego, el río Copiapó le da el comienzo a la zona norte chico para terminar en el río Aconcagua, ¿ya? Ahora, luego, comenzamos con la zona central, que comienza con el río Aconcagua y termina con el río Bío Bío, en la parte verde. Luego, la parte de la zona sur, que es la parte rosa en el mapa, comienza con el río Bío Bío y termina con el Golfo Corcovado al sur. El Golfo Corcovado, si tú te fijas en la zona sur, que es la que está en rosa, abajo de la isla de Chiloé, que es la isla más grande que se ve, finalizando la parte rosa, hay una línea, hay un límite que se puede distinguir en el mapa. Ese es el Golfo del Corcovado. Luego, el Golfo del Corcovado, hacia abajo, hasta el territorio antártico chileno, es la zona austral, ¿ya? Cada una de estas zonas tiene características muy específicas de sus paisajes, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Y recuerda, estos límites son aproximados, no son absolutos, para nada. ¿Ya? Entonces, vamos, conozcamos ahora qué es lo que hace única y especial a cada una de estas zonas. Muy bien, avancemos. En la siguiente diapositiva, vas a ver cinco perfiles topográficos. Estos perfiles topográficos nos muestran cómo son los relieves de cada una de las zonas, ¿ya? Vamos a analizarlo uno por uno. Como tú te fijas, cada uno tiene un título, ¿ya? Es del norte grande hasta la zona austral. Y son todos muy diferentes. Si tú observas, lo primero que podemos visualizar es que todos los perfiles son muy distintos. A pesar de que integran a un mismo país, casi no tienen mucho en común, casi nada en común. Ya, vamos a analizar. Como yo te mencioné al comienzo de la clase, las macroformas o los relieves principales de nuestro país son el norte grande, el norte, perdón, las macroformas son en la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y las planencias litorales. Esas son las cuatro macroformas. Me estaba confundiendo con las zonas naturales, nada que ver. Entonces, estas cuatro macroformas, que son las principales, las que encontramos más marcadas en la zona central, varían a medida que el territorio va avanzando de norte a sur. Vamos allá, entonces. En la zona del norte grande, esta cordillera que nosotros vemos tan marcada y pronunciada en la zona central, tiene mucha altura, sobre los 6.000 metros de altura, y si tú te fijas en la parte de arriba de la cordillera, en la cúspide, hay una parte más chata. ¿La ves? Una parte aplanada. Esa parte aplanada que está sobre la cordillera corresponde a la depresión altiplánica, que es una macroforma específica y única de esta zona, de la zona del norte grande. Luego vemos la cordillera de los Andes. Hay mucha actividad volcánica acá. Recuerda que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Ya tenemos la cadena montañosa y más volcánica. Entonces, tenemos la cordillera de los Andes, marcada por la depresión altiplánica y por el volcanismo. Después tenemos la depresión intermedia, que se caracteriza por tener el desierto más árido del mundo. Por lo tanto, no hay muchos asentamientos poblacionales en esta macroforma de la zona del norte grande. Después vemos que la cordillera de la costa no es muy pronunciada, es baja. De hecho, se manifiesta más como farellones costeros. Y las planicias litorales se muestran descontinuas. No son amplias ni vastas como en otras zonas. Aún así, producto del clima, producto de que en la zona central, perdón, que en la depresión intermedia de la zona del norte grande, el clima es tan extremo, la mayoría de las grandes ciudades se ubican en las zonas de las planicias litorales, como por ejemplo Antofabasta. Vamos entonces ahora a la zona del norte chico. Ya notamos algunos cambios. Si ustedes observan las planicias litorales, ahora se marcan. No existe farellón costero acá en esta zona, pero en esta zona tampoco se marca la cordillera de la costa. O tampoco se marca la depresión intermedia. Y eso es porque en la zona del norte chico está atravesada por valles y cordones transversales. Cordones transversales que van desde la cordillera de los Andes hasta la cordillera de la costa, que tiene muy, muy poco, muy poca altitud. Esto que genera que surjan valles como el Valle del Elqui, el Valle del Huasco, que por la forma en la que están dispuestos los cordones, que van desde el este al oeste, se generan microclimas que son muy buenos, por ejemplo, para el desarrollo agrícola. Eso lo vamos a ver con profundidad. Y aquí es donde la cordillera de los Andes tiene una gran altura con los ojos del salado, por ejemplo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el perfil topográfico de la zona central. Este es el perfil que, si ustedes notan, tiene las cuatro macroformas mejor marcadas. La cordillera de los Andes la vemos alta y maciza. Después tenemos la depresión intermedia, que en esta depresión se ubican dos importantes cuencas. La cuenca de Santiago y la cuenca de Arrancagua. Y luego tenemos la cordillera de la costa, que vuelve a tomar su altura y su forma. Y luego tenemos las planicias litorales, que son muy amplias. Si ustedes se fijan, sobre todo la desembocadura de los ríos. Luego, ahora empezamos a ver un cambio más radical en la topografía de estas zonas naturales. Vamos a la zona sur, que está en la parte inferior de la pantalla. En la zona sur, ya vemos que las planicias litorales son muy extensas, pero luego comienzan a reducirse, y comienzan a desaparecer incluso. La depresión intermedia está totalmente interrumpida por los lagos, como el lago Villarica o Yanquibue, como el que aparece en la topografía. Si es que no alcanzan a ver, dice el lago Yanquibue. La depresión intermedia se va hundiendo. La cordillera de los Andes comienza a disminuir en su altura y comienzan a notarse los primeros pasos hacia la República Argentina. Y la cordillera de la costa, por ejemplo, comienza a disminuir su altura también y comienza a cambiar de nombre en algunos lugares, como la cordillera de Nahuel Bruta. Luego, tenemos, y por último, la zona austral. En la zona austral, ¿qué es lo que tenemos particularmente? Que la mayoría de los relieves ya se han comenzado a fragmentar o a hundir o se manifiestan solo en forma de islas o de archipiélagos, como por ejemplo, la cordillera de los Andes o la planicia litoral o la depresión intermedia. Tanto así que la cordillera de los Andes llega a un punto en el cual desaparece y solo vuelve a aparecer en el territorio antártico chileno. Y otra cosa importante, surge otra macroforma. Si ustedes se fijan, dice planicies magallánicas o mesetas magallánicas. Estas aparecen del lado de la cordillera hacia el este, hacia el lado de Argentina. Y son planicies, son terrenos vastos, planos, que tienen un clima completamente diferente al lado occidental de la zona austral. O sea que en este lugar, la cordillera marca un punto de quiebre entre los paisajes y los climas que se generan del lado de la cordillera hacia el este y del lado de la cordillera hacia el oeste. Ahora, para hacer el repuento, quiero que piensen en todas las macroformas específicas de cada una de las zonas. Si ustedes se dieron cuenta, hay macroformas que son particulares de cada una de las zonas. Por ejemplo, en la zona del norte grande tenemos la depresión altiplánica. Es el único lugar de Chile en el cual está esta depresión. O por ejemplo, en la zona del norte chico es el único lugar que tiene valles o cordones transversales. Luego, en la zona sur, vemos como por ejemplo la cordillera se comienza a hundir y se comienza a fragmentar y se le cambia incluso de nombre. Y en la zona austral vemos como aparece por ejemplo las mesetas magallánicas. Aquí vemos, podemos empezar a distinguir que cada una de las zonas tiene por ejemplo un relieve completamente diferente. ¿Te parece que avancemos? Espero que te haya quedado súper clara esta diferencia. Vamos a ver qué otras diferencias podemos encontrar aquí en en el PPT por zona. Ahora, vamos a analizar estas imágenes. Estas imágenes, cada una de ellas corresponde a una zona natural en cuestión. ¿Ya? La zona, o sea, la imagen que está en la parte superior, la que está más arriba, corresponde al altiplano de la zona del norte grande. Así luce el altiplano en la cordillera de los Andes en la zona del norte grande. Yo encuentro que es una maravilla. Vamos a analizar cuál es el clima, las aguas superficiales que hay acá, ¿ya? Y cuál es la biodiversidad. Primero podemos darnos cuenta que, como yo te mencionaba, la zona del norte grande tiene un clima desértico y árido. Pero, en la parte del altiplano, o sea, donde la montaña sube y es lisa, tiene un clima un poco más diferente. ¿Ya? A pesar de que es desértico, hay, por ejemplo, aguas superficiales como lagos, lagunas, o ofedales que no tienen mucha profundidad. ¿Ya? Encontramos, por ejemplo, en biodiversidad, vicuñas y guanacos. ¿Ya? Que son animales adaptados para las temperaturas extremas del altiplano. ¿Ya? O encontramos, por ejemplo, oasis con cactus o algarrobos o tamarugos, por ejemplo. ¿Ya? Pero, el clima desértico, a diferencia del clima de las costas, que es el lugar en el cual yo te dije, en las planicias litorales de la zona norte grande, donde se ubica la mayor cantidad de gente, el clima de esta zona no es desértico, es más bien húmedo. Por lo tanto, es más agradable para el cotidiano. ¿Ya? Hay escasas lluvias y mucha humedad en la zona del norte grande. Luego, la imagen que está en el costado, al costado un poco más abajo, corresponde a la zona del norte chico. Esta zona del norte chico, si tú observas, de inmediato se ven los cordones montañosos que yo te mencioné, que atravesaban desde la cordillera de los Andes hasta la zona oeste, hasta el punto cardinal oeste. ¿Ya? Aquí también existen, por ejemplo, cactus, tamarugos, algarrobos y plantas que están adaptadas para las temperaturas extremas, para el calor, por ejemplo, de la zona de la cordillera del norte chico. pero, ya empezamos a ver que en esta zona se generan microclimas, ¿ya? Que permiten que hayan parques con bosques muy frondosos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? El clima de esta zona no es desértico, es estepárico y es estepárico en la costa de una forma, el clima en la costa es húmedo, es moderada a su temperatura, es nuboso, ¿ya? En cambio, el clima estepárico de los valles como, por ejemplo, Valle del Elqui, Huasco, que están ubicados entre los cordones transversales, son principalmente con altas temperaturas, con poca nubosidad, con pocas lluvias, ¿ya? Hay cambios entre la zona centro, entre la depresión intermedia o la cordillera a lo que puede ser el clima de la costa de cada una de las zonas, ¿ya? Los ríos, ¿cómo se ven los ríos en esta zona? Con mucho caudal, a diferencia de la zona del norte grande, que el caudal es pequeño y es estacional, ¿ya? Solo en algunos periodos del año, acá el caudal ya es mucho más, mucho más aumentado y permanente, ¿ya? y vamos entonces a la imagen de que está abajo del norte grande donde están las vicuñas y los guanacos y hay una imagen que para los que vivimos en Santiago es muy cotidiana, vemos la ciudad de Santiago con la cordillera de los Andes, Nevada, ¿ya? Esa linda postal de Santiago y que vamos a abordar con esta imagen las características de la zona central. ¿Cuál es el clima de la zona central? Es un clima templado, ¿ya? Templado mediterráneo en el cual se marcan las cuatro estaciones del año. Estas cuatro estaciones ¿qué es lo que generan? Inviernos lluviosos, veranos secos, pero con temperaturas moderadas. Es por esto, por ejemplo, que la mayor cantidad de la población en porcentaje del país vive en la zona central, específicamente en Santiago, por el clima agradable que tiene, ¿ya? La única como excepción que hay en el clima son, por ejemplo, los climas de la cordillera que son de alta montaña, ¿ya? Que son climas muy helados, ¿ya? Hay ríos mucho más caudalosos que desembocan en el mar, ¿ya? Como el río Mapocho y los bosques comienzan a tener una cubierta muy resistente en sus hojitas para el frío, ¿ya? Y hacia el sur los bosques comienzan a ser muy abundantes como los coibues, como el quillay, como las araucarias, ¿ya? Ahora, continuamos entonces con la zona sur. La zona sur, esa foto representativa de los lagos que comienzan a abundar en la zona sur y esa vegetación hermosa con árboles frondosos de la zona sur producto de la lluvia, producto de las temperaturas adecuadas para el surgimiento de ese tipo de vegetación. Ya hay precipitaciones todo el año en esta zona, ¿ya? Como yo les mencionaba, hay numerosos lagos y lagunas que van fragmentando la depresión intermedia, por lo tanto, en temas de aguas superficiales en la zona sur no falta y, bueno, muchos bosques adaptados para las temperaturas junto con aves, mucha cantidad de especies de aves y mamíferos, cóndor, ¿ya? Pumas, ¿ya? Entre otros. Y la imagen que tenemos abajo abajo es de la zona austral. Ya vemos que en las montañas hay nieve, son nieves permanentes, ahí el clima es lluvia todo el año, temperaturas muy frías todo el año y, como yo les mencionaba, la temperatura o la vegetación cambia en la meseta patagónica, ¿ya? Versus lo que hay desde la cordillera de los Andes hacia el oeste, ¿ya? De la cordillera de los Andes hacia el oeste, en la parte como occidente de la zona austral, vemos que hay bosques frondosos y en el lado este vemos que hay pastizales duros y matorrales bajos producto de la sequedad y la cantidad de viento que hay en esta zona, ¿ya? Y, por supuesto, los campos de hielo sur que son extensas, extensas masas de agua que están cubiertas por hielo, ¿ya? Algo muy característico de esta zona también, ¿ya? Y en la zona en el territorio antártico el clima polar, ya aquí tenemos un clima completamente diferente al que comenzamos a revisar al comienzo, ¿cierto? Con la zona norte, del norte grande. Ok, avancemos, entonces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Nosotros tenemos tantos climas diferentes, ¿ya? Y tantos paisajes diferentes. Eso tiene que ver con el impacto que tiene el sol en nuestro planeta, ¿ya? Esto, si no lo recuerdas, nos muestra cómo, cuáles son las zonas climáticas del planeta, de acuerdo al impacto que tiene el sol en la tierra, ¿ya? El sol, sus rayos del sol impactan de una forma más fuerte y profunda en la zona de la línea del ecuador, el centro del planeta, que en la imagen está marcado con más amarillo y dice zona cálida. Es la zona cálida que muestra esa imagen, ahí es donde impacta con mayor fuerza el sol, por lo tanto, las temperaturas son más altas. Luego, desde esa zona hacia los polos, comienza a descender la temperatura, ¿ya? A ser más templada hasta llegar a una zona más fría, a un clima, o una, claro, a un clima más frío. más frío. Chile, ¿por qué tiene tantos tipos de clima? Por esta razón, porque Chile está ubicado en un lugar en el cual está una parte en zona cálida, otra parte en zona templada y otra parte en zona austral. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos tantos tipos de clima, ¿ya? Porque estamos ubicados en las tres áreas de las zonas climáticas producto del impacto del sol. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Te parece si avanzamos? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Cuánta diversidad? ¿Cierto? Hemos aprendido lo diferente que es Chile de una zona a otra. Ahora, me gustaría invitarte que trabajemos con lo que has aprendido. ¿Te parece? Yo te pedí al comienzo de la clase que tuvieras alguna hoja cerca tuyo con lápices de colores. ¿Recuerdas? Te solicité si es que era posible cualquier hoja, cualquier lápiz de color. Entonces, lo que vamos a hacer es un tríptico informativo con la información que hemos podido recabar y hemos podido conocer en esta sesión. ¿Cómo se hace un tríptico de la siguiente manera? Yo tengo acá hojas de bloc. ¿Ya? El tríptico es de esta forma. La hoja de bloc entera yo la tengo que doblar en tres. ¿Ya? Para que tenga una fácil lectura. la parte que yo abro hacia mi izquierda es la portada. ¿Ya? Aquí en esta parte yo voy a poner el título que yo quiera respecto a lo que he estado viendo en esta clase. Por ejemplo, voy a usar mis lápices de colores y puedo poner zonas naturales. Zonas naturales. La idea del tríptico es que sea letra grande y visible. Yo incluso puedo poner dibujos. Puedo hacer un dibujo, puedo escribir con letras lindas y grandes. Yo creo que tú vas a tener mucho más talento que yo para construir esto. ¿Ya? Puedo poner zonas naturales y voy a poner también zonas naturales y sus elementos o sus características. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer al interior? Aquí, ojalá poner arreglar, poner dibujos, hacerle un marco, usar muchos lápices de colores. Ponlo bonito, ¿ya? Y ponlo muy claro, que la letra sea entendible para que le pueda ayudar a quien lea esto que es un instrumento informativo. ¿Ya? Esto no queda solo para ti. Esto lo puedes usar con entregárselo a tu papá para que pueda informarse a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos. ¿Ya? Entonces, al interior yo voy a empezar a distribuir la información. ¿Ya? La idea es que quede lo más organizado. Tengo las tres caras del centro, del centro del tríptico y esta. ¿Ya? Entonces, yo, ¿qué voy a poner? Yo, a mí, me gustaría separar por zona. Entonces, voy a poner zona norte en una de las caras. Zona norte grande y en esta zona norte grande yo voy a poner, voy a separar la información por elemento. ¿Ya? Entonces, voy a poner relieve ¿Ya? Y voy a anotar la información que yo pude apuntar sobre el relieve o que yo pude comprender sobre el relieve. Incluso, puedes retroceder este video y puedes dibujar el perfil topográfico de la zona del norte grande. De esta manera, yo voy a concluir y voy a tener un lindo tríptico informativo de lo que vimos hoy en día. ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Yo creo que te va a quedar súper lindo y súper informativo y súper y va a ser el reflejo de una clase productiva. También, para poder complementarlo, voy a dejar en un link abajo de este video con más información por si quieres seguir investigando. ¿Ya? Junto con una guía que te va a ayudar que es básicamente el cuadro resumen sobre los cuatro elementos en los cuales tú tenías que describir cómo se veían desde el lugar en el cual tú vivías. ¿Ya? Así que, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que Chile es un país diverso y que esa diversidad se clasifica en cinco zonas. ¿Ya? estas zonas son la zona del norte grande, la zona del norte chico, la zona central, la zona austral y la zona sur. ¿Ya? Las últimas dos las dije desordenadas. ¿Ya? Que esta clasificación va de acuerdo a los elementos que yo tengo en cada una de las zonas ¿Ya? Y que son el relieve, el clima, la biodiversidad y el clima, el relieve, la biodiversidad y las aguas superficiales. Espero que me hayan soplado ustedes desde sus casas. Así que, eso para mí ha sido un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar en la próxima sesión y que haya sido esto lo más productivo para ti. Así que nos volveremos a encontrar una próxima vez que estés súper bien. Chau, chau.